Hola que tal a todos, seguimos en este aislamiento preventivo, obligatorio y decretado por el gobierno nacional y es importante en este tiempo compartir con la familia y una de esas formas para hacerlo, ya sea con muchas reuniones, es los rompecabezas aquí por lo menos tenemos el mejor equipo del mundo y tengo el rompecabezas más fácil para hacerlo ustedes pueden imprimirlo, ustedes pueden dibujarlo, incluso hacerle las formas aquí está la forma tradicional de este rompecabezas y para los que les gusten los retos difíciles aquí está la forma mucho más difícil de hacer este rompecabezas con mi serie favorita que es los supercampeones ustedes pueden recortar ya sean paisajes de donde ustedes quieran ir después de la cuarentena o ya sea actividades que a ustedes les gustan, ya sea deporte, fútbol, ya sea baloncesto, un artista favorito ustedes pueden hacer este tipo de rompecabezas, aquí por lo menos tenemos tijeras y lo que vamos a proceder es a cortar las líneas de donde aparezcan, aquí está, se les van cortando las líneas lo más importante es no sobrepasarse eso porque ustedes van a tener la posibilidad de armar su rompecabezas y por qué no enmarcarlo como un recuerdo de este aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional recuerden que si tú te cuidas, nos cuidas a todos